¿Cuánto tiempo crees que necesitas para convertirte en un artista 3D? Quizás un año, quizás cinco años, quizás un mes. Eso va a variar dependiendo la persona, pero sí hay algo que te puedo compartir que en mi experiencia te va a ahorrar años, años de trabajo y de a lo mejor algunos tropiezos a la hora de comenzar a dedicarte en la visualización 3D. Ahora, esto no quiere decir que acabando este video te vas a convertir en el máster de la visualización, pero créeme que esto te puede abrir un poco más el panorama y te va a ayudar a agilizar tu método de trabajo para que si a lo mejor tú ya estás empezando a vivir de la visualización puedas abarcar un poquito mejor los trabajos que te empiezan a llegar. Ahora, quizás antes te pasaba que a lo mejor te abrumabas muchísimo con algún proyecto, no sabías por dónde empezar, a lo mejor levantabas los muros, metías un piso y de repente ya estabas metiendo alguna textura y de repente ya estabas metiendo algún mueble pero también ya estabas poniendo el sol y después volvías a meter algo de los muros que se te había olvidado y después volvías a meter otra textura, bla, 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 bla. Era un sinfín de avanzar y regresar, avanzar y regresar. Y eso está totalmente incorrecto a la hora de que tú estés abarcando un proyecto de manera profesional. Hoy en día puedes llegar a un resultado totalmente realista simplemente siguiendo una metodología. Esto obviamente nosotros no lo inventamos, es algo que en lo personal nos ha funcionado, en nuestra experiencia laboral y queremos compartirlo con ustedes. El proceso de modelado es básico, es prácticamente la base para un buen resultado. Si tú tienes un modelado bastante básico, no le metes ciertos detalles a los objetos, créeme que ahí vas a perder toda la calidad. Para nosotros el primer paso es el modelado de buena calidad. Ahora el segundo paso, después de haber tenido un modelado 3D bueno, con calidad y con ciertos detalles realistas, vas a tener que escoger ciertas texturas de excelente calidad. Eso es también muy, muy importante porque si a la hora de que tú haces un render en alta calidad, se empieza a pixelear la textura, obviamente se va a ver plano, ni siquiera a lo mejor va a tener brillo. Esos detalles son sumamente importantes, así que la calidad tiene que ser crucial. El tercer punto sería el mobiliario y los accesorios que tú vas a poner en la imagen. Tienen que obviamente generar una cierta armonía y también darle vida al espacio. Por ejemplo, aquí en esta imagen que nosotros hicimos, quizás a mí me hubiera gustado agregar algunos detalles extras en el baño, a lo mejor otros detalles en el mueble de enfrente para generar un cierto marco, a lo mejor en el primer plano. En general, esta imagen cumple con su destino, mostrar el espacio con cierta armonía. Y si a ti te interesa aprender muchísimo más acerca de la visualización 3D, te recomiendo que te suscribas, dale like a este contenido, porque aquí vas a encontrar muchísima información que te puede ayudar en el futuro para poder complementar tus trabajos de visualización 3D. Ahora, un factor súper importante que realmente puede alzar tu render o claramente se puede ir en picada es la iluminación. Y que te quede claro, hay cuatro tipos de iluminación. No vamos a profundizar mucho, pero te quiero explicar. Tenemos el clima nublado, el soleado, una atmósfera más nocturna y uno de nuestros favoritos, le conoce como golden hour o una puesta de sol, un atardecer, en donde tenemos un ambiente muchísimo más cálido, más nostálgico. Ojo aquí porque esto te va a hacer diferenciarte de la mayoría de la competencia que hay allá afuera y es obviamente la presentación o la composición que tú le das a las imágenes. Esto es muy importante y son principios de fotografía que tú tienes que tener muy en cuenta a la hora de que te estás dedicando a la visualización 3D. Porque tú tienes que presentar el espacio de la mejor manera posible. Esto es prácticamente tu trabajo, esa es tu chamba. Entonces tienes que aprender a utilizar las diferentes técnicas dependiendo el elemento arquitectónico que te hayan mandado a trabajar. Tenemos la simetría, tenemos los puntos de fuga o líneas diagonales, podemos jugar con las profundidades de ciertos elementos. La muy conocida regla de tercios que es muy muy básica pero nunca falla. Por ejemplo aquí tenemos una regla conocida como pares. Esto ya es un poquito más artístico pero simplemente quiero que tengan una perspectiva amplia de que hay muchísimas muchísimas reglas de composición que ustedes pueden utilizar en cualquier tipo de proyecto. Así que es importante variar con esto y entregarle al cliente lo mejor que se pueda. Y por último y no menos importante, la postproducción. Fíjense como una ligera maquillada, un realce en las luces, en bajar algunos tonos, acomodarlos les puede dar un gran cambio. Esta es una imagen salida del programa de renderizado y simplemente en Photoshop les damos una maquillada y simplemente realzamos algunos efectos. Quizás le damos un marco, una viñeta, un poquito más de luz, realzamos los reflejos. Fíjense como a lo mejor no es un gran cambio pero sí genera un poquito más de impacto que eso es realmente lo que quiero. Y como ven es bastante bastante sencillo con muchísimos muchísimos ejemplos. Ya les enseñé que teniendo una metodología créanme que van a poder llegar a un resultado realista de la manera más sencilla y eficiente posible. Así que si te gustó déjamelo saber aquí en los comentarios, dale like, suscríbete y quédate pendiente porque se viene algo grande el siguiente mes. Así que nos estamos viendo. Bye.